¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y como ya pueden ver en el título voy a estar hablando de las cosas que me desagradan, que no me gustan de la ciudad de Mexicali. Como he visto que han recibido mucho apoyo los otros videos que he hecho sobre hablando de Mexicali, de esta ciudad, voy a decir ahora las cosas que me chocan, las cosas malas y en primer lugar vamos a empezar. En primer lugar son sus tacos, en primer lugar me chocan sus tacos, la carne la hacen muy picada y la neta tienen un montón de salsas pero todas esas salsas nomás las tienen para que se haga mejor el taco pero realmente un taco bueno nada más es la pura carne y el guacamole y lo demás sale sobrando así que yo creo que sus salsas las tienen como 20 y tantas salsas pero eso nada más es para quitarle lo malo del sabor que tiene la carne. Y ese es el primer punto que voy a abarcar en este video. El segundo punto, el segundo punto son su calor, más bien es su calor. En el segundo punto odio su calor, a mí me choca el calor, prefiero totalmente estarme congelando y ponerme una chamarra y ponerme unos calcetines térmicos que me los compré nada más son muy buenos y la neta de eso en fuera choca, me choca, me choca, me choca el calor. En Mexicali una vez llegamos a 45 grados y la neta la mente y los ojos me estaban, la cabeza y los ojos me estaban explotando, ya no aguantaba y por eso hago este video porque son las cosas que me chocan de Mexicali. En tercer lugar, lo que me choca de Mexicali es la contaminación. Odio la contaminación de Mexicali, no hay como respirar oxígeno limpio y aire limpio y si eres fumador y la neta te estás pasando de lanza, la verdad que esta ciudad es para ti porque es para los que quieren tener pulmones súper sucios, a mí no, a mí me gustan mis pulmones limpios y por eso hago este tercer punto que está súper contaminada, súper contaminada Mexicali y su aire también. Entonces realmente odio, odio porque está lleno de fábricas y todo eso contamina toda la ciudad. De hecho hay un smoke, puedes ver la diferencia de aire limpio, es un terregal, hay un montón de tierra y pues la neta eso está, está del asco. Entonces por eso son las peores cosas que no me gustan de esta ciudad. Ok, la cuarta cosa que no me gusta de esta ciudad, me choca, me choca, me choca que estamos a 8 metros por debajo del nivel del mar. Y la neta cuando siempre que yo, siempre que yo bajo a esta ciudad, ya que es un valle, la neta que tengo esta presión y me choca, me choca, me choca, porque está, es de lo más naco, ya voy a hablar como los white chickens. Eso sería, eso sonaría raro, ¿no? White chickens y guiones. Bueno, el punto es que me choca, me choca, me choca, porque la neta que es una profundidad que se dice ve la diferencia y la neta en la cabeza me empezó a oler. Obviamente ya se me pasó, ya no siento nada, pero esa es la cuarta cosa que odio. La quinta cosa que odio de Mexicali es, ¿qué era? ¿a qué era? Ah, que es un desierto. Odio, odio el desierto, me choca porque es un regadero de polvo, nada más pasa un carro y tienes tu taco aquí, se llena, en vez de que sea sal, parece empanizado de tanto, de tanta tierra que está levantando. Y la neta, eso me, me saca de quicio, la neta, no la aguanto. Y la sexta cosa que odio y última cosa que odio de Mexicali es su gente. Ay, no es cierto. ¿Qué piensan que voy a andar diciendo eso de su gente? Puedo decir lo peor, pero nunca la gente de Mexicali, ¿ok? Solo yo en mi corazón, papis. Nunca la gente de Mexicali. Pero bueno, esa es la sexta. Ah, ahora sí iba. La sexta cosa que odio de Mexicali es su agua. Su agua está totalmente asquerosa. Al momento, me acuerdo la primera vez que me bañé, me subí y vio bien inspirado a mi regadera. Y cuando abro la llave, me sale un agua tan asquerosa. Obviamente, pues, al momento me resecó la piel. De por sí, mi piel es súper blanca coreana. Y la neta que cuando me puse esa agua, me volví así. La neta, ya no aguanto. Y esa es la sexta cosa que odio de Mexicali. La neta, ya me tiene harta su agua. Su agua no es alcalina con pH de 7. Tiene un pH de no sé qué. Y la neta, o sea, yo en el agua soy bien especial. Y ya me tiene harta, harta, harta de eso. Entonces, por eso, esa es la sexta cosa que odio de Mexicali. Su agua. Y aparte, tienen bien baja presión. Y la séptima cosa. Se me estaba olvidando, chicos. La séptima cosa. Y este video lo hago enojado para que vean. La séptima cosa que odio en Mexicali. Es que cada rato está temblando. Y ya me tiene harto. Porque yo la otra vez me estaba comiendo una pizza bien a gusto. Tengo un, este, un, como sofá. No es un sofá, es como una silla. Y estaba yo en mi silla bien a gusto. Me estaba comiendo la pizza. Y me estaba reclinando para atrás. Y una vez es que me reclino, que empiezo a temblar. Y me fui para atrás. O sea, me fui con la silla para atrás con la pizza. Y la neta, eso ya me tiene harto. Me sacó de quicio. Y todos los muebles están moviendo por todas partes. Y nunca avisan. La neta, que eso ya no lo aguanto. Todo el rato está temblando. La gente para eso se le hace normal. Pero a mí no se me hace normal. Y la neta, ya me tiene hasta el tubo. Aunque no tenga sentido lo que dije. Pero la neta, ya me tiene harto. Y esas son las cosas que odio. Que no me gustan. Las peores cosas que no me gustan de esta ciudad. Y por eso hago este video. Así que, nos vemos hasta la próxima familia. Bye.